La lectura de Carlos Universal, los 10 mandamientos, ya en unos minutos vamos a ver a hablar acerca de esta ley. ¿Por qué esta ley en estos tiempos, la lectura que han escuchado? ¿Por qué hablamos de estos mandamientos que se supone que son del tiempo antino? Ya en unos minutos vamos a hacerles conocer también acerca de la ley. ¿Por qué es necesario, mediante las Escrituras, conocer por qué la ley fue quitada y por qué en esos tiempos nuevamente estamos predicando, anunciando? Pero vamos también a dejarnos con uno de nuestras hermanas que va a cantar un himno inspirado en la congregación alusivo a la ley de Dios. Vamos a cantar a nuestra hermana Estela para que estén torando un himno y así también estén ustedes escuchando estas melodías espirituales del pueblo de Israel. Bien, amigos, hermanos, que la gracia y el amor de Jesucristo mueren como vosotros, amados hermanos y el piso de Jesús. Gracias. 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 La patatía, el adorado de su amor La espinja, el espíritu de mi amor Volió, descendió, al monte de espina y Volió, descendió, al monte de espina y Para darle dos tablas a su servidor Moisés Para darle dos tablas a su servidor Moisés Las tablas de piedra Eran obras de Jehová Las tablas de piedra Eran obras de Jehová Y la escritura, escritura de Jehová Y la escritura, escritura de Jehová El siervo de Jehová es el profeta Moisés El siervo de Jehová es el profeta Moisés El siervo de Jehová es el profeta Israel El siervo de Jehová es el profeta Israel El siervo de Jehová es el profeta Moisés 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 Porque los diez mandamientos es la ley de nuestro Dios Y todos también los que lo merecen Hallarán la salvación Porque el pueblo más humilde Nuestro Dios levantará Y con poder y gloria En futuro imaginaron En예 ojo de Jehová es el profete Moisés El siervo de Jehová es el profeta Lo es el profeta Moisés El siervo de Jehová es el profeta Moisés Allá hará la salvación Y los que le obedecer Allá hará la salvación Y el diablo de Dios Será perecedor Y el diablo de Dios Será perecedor Despreción y calumniar Por los hombres pasará Despreción y calumniar Por los hombres pasará Israel salvará Pueblos y naciones Para él salvará Pueblos y naciones Conforme a su promesa La promesía se cumplirá Conforme a su promesa La promesía se cumplirá La promesía se cumplirá Conforme a su promesía se cumplirá Conforme a su promesía se cumplirá A su promesía se cumplirá Se cumplirá Se cumplirá S ¡Gracias!